Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy es un video muy especial, un video de aniversario, ya que el día de hoy están cumpliendo sus primeros cinco años de lanzamiento el álbum Glory de la mismísima princesa del pop, Britney Spears. Y aquí estamos para festejarlo. En este video les voy a mostrar lo poquitito que tengo de la era Glory, la era más larga en la carrera de Britney Spears. Este álbum salió a la venta en agosto del año 2016. Este álbum para mí llegó de sorpresa ya que, o sea, no llegó de sorpresa ese día porque yo sabía que iba a ser lanzado ese día, pero el sencillo principal que fue Make Me, para mí sí llegó de sorpresa ya que yo había escuchado rumores, había leído rumores de que el primer sencillo del siguiente álbum de Britney se iba a llamar Make Me U, porque así lo llamaban, Make Me U, y que iba a salir, que era una colaboración y esto y lo otro, pero como siempre hay muchos rumores siempre que Britney está trabajando o que va a lanzar música, incluso que no está haciendo nada siempre hay rumores de ella y yo ya no los creía. Entonces cuando sale Make Me, a mí sí me llegó de sorpresa. Lo compré y me encantó y todo. Cuando llega Glory, es que les digo amigos, me gusta mucho. Es uno de mis álbums favoritos de Britney. Britney. La primera cosa que yo compré de Britney Spears fue el álbum en edición estándar, este que tengo aquí, es la versión mexicana de Glory. No es estándar, perdón, es deluxe. Este, no tiene sticker porque yo acostumbro siempre a buscar los álbums cuando salen y que los compro de recién, que acaban de salir a la venta. Los que tengan el sticker me gusta mucho, pero en esa ocasión no lo encontré con sticker, los que habían estaban maltratados. Voy a hablar sobre la tienda Mix Up, que últimamente lo que hace es que cuando salen los álbums y los vas y los quieres comprar con sticker, les ponen ellos su sticker de la tienda encima o los de los precios y se maltratan bastante. Entonces así estaban y pues yo dije pues ni modo a este, tampoco lo quería pedir en internet porque tenía miedo a eso, a que llegara sin sticker. Y pues este álbum fue el primero que me compré, estaba muy feliz. Es un álbum que escuché bastante, que sigo escuchando y que me gusta muchísimo. Creo que al fin en este álbum Britney se vio un poquito más madura. Creo que su voz se escucha más fuerte, se escucha un poquito más real. Ella ya últimamente estaba utilizando bastantes técnicas de producción y su voz se escuchaba muy diferente, muy producida y en este álbum pues no fue así. En este álbum dicen que es como que el bebé que pudo haber tenido el álbum In The Zone y Blackout si hubieran tenido un bebé y pues es Glory. Este fue el primer álbum, la primera versión que compré de Glory, el único CD que tengo de Glory y pues estaba muy muy emocionado cuando lo compré. Me sigue gustando mucho. Aquí está. La segunda cosa que yo tuve de Britney del álbum Glory llegó muchos años después. Como a todos también nos llegó de sorpresa que Britney lanzó Muddrink, el sencillo Muddrink, años después como una petición de los fans, que los fans le hicimos a Britney porque es un track muy bueno que solamente se ve, se encontraba en versiones asiáticas. No recuerdo si iba a la japonesa o cual, pero solamente venía una versión asiática y era una canción muy buena, es una canción muy buena que a mí me gustaba bastante. Es de mis favoritas del álbum Glory desde que la escuché. Entonces cuando salió que la liberó Britney internacionalmente, entonces amigos yo estaba muy feliz. Yo la descargué, la escuché y todo. Yo estaba muy muy feliz. Después nos viene la portada alternativa de Glory. Madre mía, qué buena portada. Yo no sé por qué no utilizaron estas sesiones de fotos para la portada principal que es la del CD que les mostré ahorita. Y pues bueno, con todo esto pues ya todos estábamos bien emocionados, bien alterados y nos lanzan la edición física de Glory con esta nueva portada alternativa, con nuevos tracks, una nueva canción llamada Swimming in the Stars que fue sencillo, otra nueva canción que fue un feature en Backstreet Boys que es la canción Matches. Y que amigos, claro que lo tengo, el unboxing de este álbum está en mi canal por si no lo han visto. Yo tengo esta edición tan bonita. Aquí está el sticker. Lo tengo todavía con el plástico original porque no le he podido quitar el sticker. Viene bien aferrado amigos, así de aferrado como yo hacer videos. Así de aferrado está este sticker al plástico y no se quiere quitar y por eso no le he quitado este plástico. Aparte lo pongo en una funda como todos mis vinilos, pero este pues tiene doble protección por eso. Y aquí lo tengo amigos. Lo he escuchado también mucho. Lo cuido bastante porque me encanta esta portada. Es de mis portadas favoritas de Britney. Además que pues el tracklist se me hace más completo. Se me hace un tracklist muy bueno. El lado 2 del disco 2, que es donde vienen todas las canciones nuevas, pues está increíble. Vienen las canciones Mudring, que fue el sencillo que los fans le pedimos a Britney. La nueva canción Simming Stars. La nueva canción Matches, que es Britney with Backstreet Boys. Y vienen tres remixes de Mudring, que es el remix Bright Remix, el Wookie Remix y el 8 Drums Remix. Están muy, muy buenos. A mí me gusta mucho el Tried Remix. Este... Vienen muchas imágenes de Britney, como lo pueden estar viendo aquí a un ladito de mí. Es un álbum muy, muy bueno. Y pues bueno, yo lo tenía. Yo estaba bien feliz y todo. Y pues de repente, yo ya sabía que existía el sencillo Simming in the Stars, una versión de Urban Outfitters en vinil. Y lo quise comprar, pero en ese momento no tenía dinero. Entonces, pues dije, bueno, este va a quedar. Si lo encuentro por ahí algún día, pues lo compro. Pero en ese tiempo nos encontramos con que una página en Instagram estaba recién saliendo a promocionar su nueva página de música, que vendían discos y todo. Y realizaron un giveaway. El sencillo Simming in the Stars era el premio. Entonces, pues yo ingresé. Este... Si recuerdan a Jorge en el video de Poppy, él también ingresó. Ingresó a mis hermanas y todo. Estábamos ahí concursando y pues resultamos ganadores, amigos. Y aquí está. El sencillo Simming in the Stars. Una versión de vinil de Urban Outfitters. No tiene nada por dentro. Solamente tiene el disco de vinil. Subí el pequeño unboxing aquí en Instagram. En mi red de aquí del canal. Para que vayan y lo vean. Les voy a dejar el link. Súper rapidísimo ese unboxing. Pero es porque pues no tiene nada, amigos. Solamente así, así. Y el disco. Y pues está muy, muy bonito. Me gusta mucho la canción. Es un vinil de 12 pulgadas. Este... Me hubiera gustado que hubiera sido un vinil de 7 pulgadas porque hasta la fecha no tengo uno de 7 pulgadas. Y me hubiera gustado que fuera así chiquito y todo. Pero no. Fue así. Y pues qué mejor. La calidad del audio es muy buena. La canción me encanta. Creo que es una canción que denota muchísimo la voz de Britney original. No la voz esta de Baby One More Time que nos han querido vender y nos han vendido. Durante todos estos años de la carrera de Britney y que pues... Pues sí nos gusta. Pero nos gusta bien escuchar a Britney más con su deep voice. Con su... Con su este... Toque original. Y pues... Esto es todo lo que tengo de Britney, amigos. Vamos a promocionar el... La página donde me gané este vinil. En la página Beepop MX. Nos mandaron esta notita. Como en el de Poppy también. Este... Pues claro. Por haber ganado y pues por estar este... Siguiendo la página. Venden muchas cosas también. Muchas novedades. También te pueden conseguir el disco que andes buscando. Los contactas por ahí en Instagram. Y ellos te lo consiguen. Aquí está. Es Beepop MX. Aquí está. Voy a dejarles el link en la descripción de este video. Y pues nada, amigos. Esta fue mi colección. Mi muy pequeña colección de Britney Glory. Que es un CD deluxe. El vinil deluxe. Edición 2020. Y el vinil del sencillo Simming in the Stars. Y pues yo estoy encantado, amigos. Me hubiera gustado que tuviera más merchandise. El álbum Glory. No se pudo. Pues quizá en el futuro Britney saque otro álbum. Y no los lo haga con este álbum. Yo no sé. Pues estoy muy feliz con lo que tengo. Me encanta el álbum Glory. De mis canciones favoritas de Glory son... Ensemble Party. Make Me. Simming in the Stars. Mudring. Me gusta Matches. Me gusta Liar. Me gusta Change Your Mind. No seas cortés. Con esas estrojas en español. Esos toques latinos. Me gusta bastante. Ah, muchísimas canciones que me gustan del álbum Glory. Y yo los invito a que lo escuchen. Yo sé que les va a gustar. Si no lo han escuchado en su totalidad, yo sé que les va a gustar. Es un álbum muy bueno. La voz de Britney suena bastante bien. Hay alguna que otra canción que no me gusta. Como por ejemplo Private Show o Clumsy. Pero todo el álbum es muy bueno. Yo los invito a que lo escuchen. Y pues nada amigos, hasta aquí mi pequeño video enseñándoles lo poquitito que tengo de Glory. Espero que a mí me gusta muchísimo. Espero les haya gustado. Si ustedes tienen algo más que yo no tengo, que vieron en este video, me lo pueden compartir ahí en mis redes sociales. Pueden comentar en este video si les gustó lo poquito que tengo. ¿Cuál es su edición favorita de Glory? ¿Cuál portada les gusta más de Glory? Si la primera que salió o la segunda que salió de ahí en el desierto, encadenada. Y pues nada amigos, muchísimas gracias por ver este video. Yo los invito a suscribirse a mi canal si no se han suscrito. A regalarme un like. A reaccionar y a seguirme en mis redes sociales que van a estar también en la cajita de descripción. Y pues yo me despido amigos, muchísimas gracias. Nos vemos hasta el próximo video. Chao. Chao.